Lo dejaron detenido. Lo acusan supuestamente de él darle un tiro a un policía en una situación de unos terrenos que están siendo ocupados en la parte sur de aquí, de San Francisco de Macorís. Y nosotros estamos aquí indagando por la firme seguridad de que el compañero no tiene nada que ver con ese asunto porque conocemos su trayectoria, conocemos su perfil y sabemos que no se presta a eso. Además, sus sentimientos no dan para tanto de enfrentar a tiro a la policía. Entonces, estamos buscando información. Nosotros vamos a defender a ese compañero donde haya que defenderlo, en cualquier terreno. Y queremos que se lo informe. Tenemos derecho, cuál es la situación y en qué condiciones está en estos momentos. En este momento, no se encuentra en este puente porque salió a almorzar. Es probable que en 20, 15 minutos, él les retorne a su votación y ustedes conversen con él y él le va a dar todo lo que ustedes quieran. Mira, Laura, lo que nosotros decimos que, sabiendo en general que aquí hay una gran representación del movimiento popular de San Francisco de Macorís, ha debido interesarse en acercarse, porque hace rato ya que él comió, y por qué se muestra tan indiferente ante la presencia del movimiento popular que anda de una manera sana de resolver los problemas que afectan a los dirigentes de este pueblo. Así es que nosotros lamentamos que este general que llegó aquí, ni siquiera se ha dignado de invitar al movimiento popular a un encuentro para explicar la forma o a lo que él ha venido a este pueblo. Mira, nosotros venimos aquí, en masa, a que él nos atienda. Y mira la respuesta, a que él viene a las cuatro de la tarde. Como que los metamos de masa somos nosotros. Usted sabe que el general tiene que, no se atendería nada más, no se atendería nada más. Es una persona afable, es una persona que se trata con todo tipo de sociedad, con ustedes, con la comunidad y con todo. No es eso, no es cuestión de que sea de que, no, no, no. El general es una persona muy humilde, muy sencilla, tal como yo. Y estoy aquí, atendido como subdirector regional. Pero, usted como subdirector regional, yo no veo cuál es la complejidad del caso, que usted no maneje, o es que es un preso del general, o un detenido del general. Porque se supone que, en ausencia del jefe, quedan otros que pueden dar información, y eso es lo que andamos buscando. Usted no dice que eso, que hay que esperar el director regional. Pero, ¿por qué? Si se supone que el director solamente dirige, no hay que apreciar. Y cuando van y aprecian, los otros subastres no deben tener alguna información, o al menos que no sea un preso de él, de él personal. Yo tengo aquí una comisión total del campo completo, y de todas las comunidades, y al parecer usted no sabe, ellos están aquí. Ellos dicen que si usted sabe que usted está aquí, yo digo que no, que usted salió a almorzar, que está en la casa, y que viene para acá. Pero ellos, ellos creen que usted no quiere venir. Yo digo, ¿por qué no? Ellos están todos aquí. Eso dije yo. Ok. Es con relación al joven que está ahí detenido. Con relación. Perfecto. 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 Gracias. Hay una situación. Dice en general que en policía, o sea, él, como persona, como ser humano, vamos a ver a un blog del policía. Una persona, dice, y lo acusa que fue él, pero no es la policía, es ese policía. Es que se siente afectado. Él, como policía, dice, y entiende que fue él, y estamos investigando, y si no fue él, ¿qué hay que hacer? Soltarlo, despacharlo, si no fue él. Claro, si fue él, la investigación va a determinar si fue él, no fue él. ¿Se está ejecutando? ¿En qué tiempo van a investigar? Se te meten los de ya, ya no está aquí. Se está cuestionando. Se está cuestionando. Pero entonces, ¿cuántos días lo van a tener ahí? Es que, ustedes saben que el nuevo código prevé no más investigadores. Pero yo no pedí, oye, Lorenzo. O sea, yo no pedí. Pero la investigación, se supone que la debe dirigir el Ministerio Público. Y nosotros, cuando llegamos, nos dirigimos hacia el departamento de robo, y donde él está ahí, y yo no vi la presencia de ningún fiscal adjunto de esta ciudad. O sea, que yo creo que ya ahí hay una violación de los derechos, porque se supone también que para una investigación o un interrogatorio debe haber un representante legal, en este caso un abogado, y el Ministerio Público. Entonces, la policía es que está encabezando la investigación cuando debe ser el Ministerio Público que debe encabezar. Entonces, yo creo que hay situaciones, los compañeros, ninguno, ni el compañero, ni nosotros, ninguno. En ningún momento nos vamos a negar a que se nos investigue, porque entendemos que no estamos haciendo nada en contra de la ley, y conocemos cada uno de los compañeros, cuáles son sus actitudes, y no vamos a opaculizar o a sabotear cualquier investigación, pero que se haga de acuerdo a la ley, de acuerdo a los procedimientos del Código Procesal y Penal. Él no tiene aquí, todavía en el 3 o 4 horas. ¿Verdad que no? En el 3 o 4 horas. A las 11. A las 11. Dos o tres horas. Hay que invitar al Ministerio Público, un abogado, como la ley manda, como la ley manda. Así que, ¿qué se va a hacer? Ni vamos a exagerar, no, como la ley manda. Si necesitamos un abogado, va a estar ahí. El Ministerio Público va a estar ahí, y un Ministerio Público va a estar ahí. ¿Quién es instalado en el decreto? De la fiscalía, sí. No sé. El policía se puso una querella formada. El policía le puso la ola, pero no se puso la querella. Permítanme ir a buscar la ola. Permítanme ir a hablar con el coronel Akinno, que lleva la investigación. Yo soy preventivo, ¿verdad? Porque el coronel Akinno lleva la investigación. Permítanme ir a un nuevo Akinno, Akinno, ¿qué es esto y va? Por el nuevo caso, ¿qué están haciendo? ¿Qué se va a hacer? Nosotros vamos a esperar para que... Sí, antes de esperar. No, no.